No encuentro palabras para decirles esto. ¿Qué le pasó a Manuel? Apareció sin vida en un campo de la hacienda. No. ¡Todo es mi culpa! A ver, ¿pero por qué dices eso? El hombre estaba furioso a noche cuando supo que mi hijo es de Manuel. Estoy segura que él fue, él fue, él fue y lo mató. Manuel, ¿qué? ¿No lo puedo creer? ¿Y no te dijo Andrés nada más? ¿No? ¿Y si esto fue cosa de mí, no? ¿Qué hice? Dime la verdad, Rubio. ¿Tú mataste a Manuel? ¿Puedo creer que no voy a volver a ver a Manuel? Aquí vamos a empezar una nueva vida juntos. Lo siento de verdad. Él lo mataron por mi culpa. Bueno, vacancia, ¿por qué dices eso? Ale, estoy segura de que fue Esteban, fue él. Créeme que fue él. El único con el que tenía problemas era Ulises. No, Esteban. Pues a ver si la policía opina igual que tú, mi cielo. Porque ayer por la noche, Ulises estuvo aquí. ¿Cómo? Es el maldito. Tuvo que ser él. Él mató a mi hijo. El que me hizo esto, me lo hizo a mí. Y te juro que tarde o temprano lo va a pagar. No, 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 no.